Y este es otro éxito más de David Vázquez Allá en Indianápolis Y la nueva era Nuevamente Alex Rivera El infamoso Scrappy Y la nueva era Nueva York La pequeña Edith Muñoz Yo no quería quererte Y no lo pude evitar Creí poder defenderme Pero en mi corazón Tú no lo puedes matar Y yo no sé mi amor Quedó buscándote Si te gano pierdo libertad Y yo no sé mi amor Quedó besándote Si yo no me quiero enamorar Una más de los hermanos Rojas Joaquín y Víctor Sonido Vocal Y este es el estilo Y el sabor El famoso fantasma Y su amor Teodora Martínez Y la nueva era Guarda en silencio mis besos Yo no sé si te gano Despídete Despídete Sin voltear Porque al besarte Me pierdo Pero en mi corazón ¿Quién le puede explicar? Y yo no sé mi amor Quedó buscándote Si te gano pierdo libertad Y yo no sé mi amor Quedó besándote Si yo no me quiero enamorar Y yo no sé mi amor Quedó buscándote Si te gano pierdo libertad Y yo no sé mi amor Quedó besándote Y yo no me quiero enamorar Escucha I love cumbia Y con amor Para mi niña Yarixi De parte de Publicidades Hernández Y como la gozan Los padrinos de la cumbia En Tlapa Guerrero Y desde Pachuquita a la Bella Gózala Coyo Pérez En Chicago, Illinois Me gusta decir Que eso sí que el amor Que es nuestro periódico Que solo estaba hoy Sin tus besos y tu amor Ya no brilla mi sol Cómo duele, cómo duele, cómo duele Un adiós Hace perder la razón Duele, cómo duele, cómo duele, cómo duele Un adiós Es un veneno Es un veneno mortal Una ansiedad Que me quema Y me hace llorar Y para el original infamoso Jordan El que representa Los infamosos del barrio Y siguen las exclusivas Con publicidad de Soñador Records Y su flaquita Alondra Y para que le entren En su cuarto aniversario Los padrinos Los padrinos de la cumbia Cómo duele, cómo duele Un adiós Hace perder la razón Duele el corazón De soledad interior De soledad interior Cómo duele, cómo duele Un adiós Es un veneno mortal Una ansiedad Que me quema Y que me hace llorar ¡Suscríbete al canal! Música Música Puedo ver en tus ojos que mi mente lo quieres a él Puedo ver en tus ojos que conmigo piensas volver Yo te quiero como nadie, solo soy de ti Por favor nunca lo olvides, nunca y que seas muy feliz Mi amor, ya te dejo partir Y pensaré que ya nunca volverás, eso me hace llorar Que en mis sueños ya no te haga realidad Me entristece pues te llevas mi felicidad Yo te quiero como nadie, solo soy de ti Solo quiero que me entiendas, que nunca hallarás a quien te quiera Como yo, te quiero a ti Música 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 Tu sentimiento en mi tu puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti ya toca tu maldado y logro reemplazarte Y en mi no hay más vida Necesitaba otras caricias para olvidarte Necesitaba otras caricias para olvidarte ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Producciones Y que sigan los éxitos Otra vez Y esto se va hasta Kenereque Con el impagoso Johnny Y la nueva era ¡Gócenla! Y la Dinastía Aventura Mauricio y Sonido Cadizón Y Camden, New Jersey Y esto es Un Pija, pija, pija Y como la toca Oscar, Discomóvil Ortega Y Jessica Suárez Música Y echa de sabor Un sonido Rayo láser Otra vez Música Y como la toca El famoso traveso Y todos Los infamosos Del barrio Música 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 Así que olvida la corazón, porque ya no te quiere Así que olvida la corazón, porque ya no te ama Entiende, es por tu bien, así que ya de una vez, olvídala También olvídala Cumbia Nova Cumbia Nova Yo siempre te entregué en mi corazón, no lo valoraste, no, no, no Tú siempre me decías vete ya, no me interesa nada tu amor Mi corazón es grande como el mar, no es que lo pudiste rechazar A comparación de lo que tú me demostrabas, mi corazón era gigante Gigante, gigante es mi corazón, así de gigante te entregué todo mi amor Gigante, gigante es mi corazón, así de gigante te entregué todo mi amor Gigante, gigante es mi corazón, así de gigante te entregué todo mi amor Gigante, gigante es mi corazón, así de gigante te entregué todo mi amor Hecho, hecho, hecho Escucha Chévere que chévere que chévere Yo, que siempre te entregué en mi corazón, no lo valoraste, no, no, no Tú siempre me decías vete ya, no me interesa nada tu amor Mi corazón es grande como el mar, como es que lo pudiste rechazar A comparación de lo que tú me demostrabas, mi corazón era gigante Gigante, gigante es mi corazón, así de gigante te entregué todo mi amor Así de gigante te entregué todo mi amor Y amigo Hey baby, ¿quién es tu tipo y el grupo favorito, mi niña? Música Pedí mi querer, yo sin convicción Por que amarte el cuerpo y este corazón Música Amar y querer solo entre tú y tú Música Amar y querer solo es cosa de dos Unidos entre cuerpos dándonos Música Pedidos en el tiempo de nuestra pasión Se fue el amor, el que tú me das Se fue el querer, que te sientas más Se fue el amor, Mayri y de alguna Se fue el querer, nos amamos más Música 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 Amar y querer solo entre tú y tú Música Amar y querer solo es cosa de dos Música 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 Esperando solo por ese amor Música 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 Y ahora soy feliz por tu amor, solo por tu gran amor Y ahora soy feliz pues te tengo junto a mi Que hablen me da igual, no hay nada que explicar Pues solo somos tú y yo No sabía cómo iba a acabar Con las ganas de volver a empezar El amor llegó a mi vida y de quien menos creía Tú eras una amiga y nada más Y ahora soy feliz por tu amor, solo por tu gran amor Y ahora soy feliz pues te tengo junto a mi Que hablen me da igual, no hay nada que explicar Pues solo somos tú y yo Y ahora soy feliz por tu amor, solo por tu gran amor Y ahora soy feliz pues te tengo junto a mi Que hablen me da igual, no hay nada que explicar Pues solo somos tú y yo Que hablen me da igual, no hay nada que explicar Pues solo somos tú y yo Déjame amarte, déjame entregarte Lo que quieras va a ser para ti Cumbia no va Y este es una más Para William, el rey, el fronciavo aniversario Baby ya no lo entiendo, si a ti me lastimó Ayer llegó oliendo a verte mi traición Que si te invento un cuento, sabes que no es verdad Pero aún así sigues con él, no sé por qué será Si yo fuera él, baby yo, te preocuparás si no estoy Voy a regresar, tío amor La noche será, amándonos más Es la mujer que merece así Muchos diamantes, muchos rubí Muestra ya será, y te lo quiero demostrar Déjame amarte, déjame entregarte Lo que quieras va a ser para ti Te daré amor del baño Haz de mí tu dueño Verdad del amor verás en mí Y el saludo es Con amor Para Gallita Félix De parte del rey Escúchalo Publicidades chino I am Brooklyn, New York Describir tu belleza Me hace sentir dolor De pensar que no sabrás Si estás con él Lo que tú vales, amor A donde vayas, no dejan de ver Que tú tienes de todo De cabeza a los pies Debes también, debes saber Si yo fuera él, baby yo Te preocuparás si no estoy Voy a regresar, tío amor La noche será, amándonos más Eres la mujer que merece así Muchos diamantes, muchos rubíes Mi estrella será, y te lo quiero demostrar Déjame amarte Déjame entregarte Lo que quieras va a ser para ti Te daré amor del bueno Haz de mí tu dueño Verdadero amor Verás en mí Julio Sanzar Neri Y Andy Vázquez Y los lunáticos De New York ¡Suscríbete! 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 Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. Solo quiero que sepas. ¡Suscríbete! 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 Usted, ya vengo a dejar ver mis manos y mis ojos Usted, ya vengo a dejar ver tu amor Mi amor, siento en mi alma un gran dolor Pues en mi vida lo buscas Otra vez solo me quedaré Sin tu amor yo me moriré Me moriré si me está tu amor Si me estás yo me muero por ti Si me estás yo me muero por ti ¿Cómo lo baila el famotísimo Alex Rosa? Solo me va a dejar ver tu amor Música Ya no he vuelto a ver esos ojitos negros Ya no he vuelto a ver esos ojitos negros Iluminaron mi amor, me dieron luz a mi vida Iluminaron mi amor, me dieron luz a mi vida Él me enseñó a besar, quien me está ocupando Él me enseñó a besar, quien me está ocupando Mi lugar, mi lugar Mi lugar, mi lugar Música Oye no Para que eres nene Desde mi situación ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no me das la cara ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no me das la cara Hice un rumbo brijo Recordando Hice un rumbo brijo Recordando ¿Quién me enseñó a besar, quien me está ocupando? ¿Quién me enseñó a besar, quien me está ocupando? Mi lugar, mi lugar Mi lugar, mi lugar Baila la guaposa Baila la guaposa La guaposa Siempre voy Rodrigo Castillo Oye no Sabositos, sabositos, sabositos Liga ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién me está ocupando? ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién me está ocupando? Mi lugar, mi lugar, mi lugar, mi lugar Mi lugar, 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 mi Échale el, el infamoso Sleepy, y todos los infamosos, del barrio. Y allá en un jersey, la infamosa, a la feliz, goza. Antes de decir adiós, borrarte para siempre, me gustaría confesarte, que fuiste lo mejor que nunca tuve. Te aguardaré en mi corazón, cerraré con llame. ¿Por qué pasa tanto tiempo? Sabes que nunca me olvidaré de ti. De esos momentos, que fueron perfectos, de esos pequeños detalles, que me hicieron feliz. Lo que no pudo ser, nunca será perdón. Si insisto, lo que te vaya bien, que Dios bendiga tu camino. Que encuentres a alguien, que cuide, tus madrugadas. Alguien que te hará llorar, en solo un beso, una mirada. Lo que no pudo ser, hubiera sido algo tan lindo. Una historia que a mí, me encantaría haber vivido. Pero el destino y la suerte, no estaba, de nuestro lado. Hoy me quedo con las ganas, de lo que hubiera pasado, entre tú y yo. Ay corazón, qué dolor, qué dolor. Y ahí va, para los famosos cumbias, y sus tres amores. Mardín, Johnny, su pequeña Marelli. Y ahí va, para los famosos cumbias. Escucha, el hipoposo travieso. Te guardaré mi corazón Te guardaré tu llave Que aunque pase tanto tiempo Sabes que nunca me olvidaré de ti De esos momentos que fueron perfectos Y esos pequeños detalles que me hicieron feliz Lo que no pudo ser nunca será perdón si insisto Pido que te vaya bien Que Dios bendiga tu camino Que encuentres a alguien que cuide Tus madrugadas Alguien que te hará llorar Solo un beso, una mirada Lo que no pudo ser hubiera sido algo tan lindo Una historia que a mí me encantaría haber vivido Pero el destino y la suerte no estaban de nuestro lado Hoy me quedo con las ganas de lo que hubiera pasado Entre tú y yo Y que sigan Con éxito Otra vez No, 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 no Y esto va Para el rey de reyes El impamoso Gozala Ay por favor mi amor No quiero que te alejes No Si alguna vez te hice daño Perdóname por favor Ay por favor Ay por favor mi amor No quiero que te alejes No No, 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 no No, 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 no Si alguna vez te hice daño Por favor mi amor, no quiero que te alejes, no Si alguna vez te hice daño, perdóname por favor Ay por favor mi amor, no quiero que te alejes, no Si alguna vez te hice daño, perdóname por favor La famosísima Anani Roque en Tlapa Guerrero ¡Gózala! ¡Y échale sabor! Y si la luna se aleja, y si el sol no aparece, ¿cómo podré seguir? ¿Cómo podré seguir? Y si la luna se oculta, y si el sol aparece, ¿cómo podré seguir? Ahora voy a sufrir, y si la luna se oculta, y si el sol no aparece, ¿cómo podré seguir? ¿Cómo podré seguir? Pregunto yo a ti, te pregunto yo a ti, por favor vuelve a mí Y échale sabor, Mr. Chido, en tu single del baile Y esto es... ¡Pum! Vía, vía, vía Ay por favor mi amor, no quiero que te alejes, no Si alguna vez te hice daño, perdóname por favor Ay por favor mi amor, no quiero que te alejes, no Si alguna vez te hice daño, perdóname por favor Pusiste en mí, una mancha que no, no se puede quitar, no se puede borrar, no, no, no Arránzala de mí, yo me arrepentí Pusiste en mí, una mancha que no, no se puede quitar, no se puede borrar, no, no, no Arránzala de mí, yo me arrepentí Ay por favor mi amor, no quiero que te alejes, no Si alguna vez te hice daño, perdóname por favor Ay por favor mi amor, no quiero que te alejes, no Si alguna vez te hice daño, perdóname por favor Y si la luna se aleja, y si el dolor aparece, ¿cómo podré seguir? ¿Cómo podré seguir? ¿Y si la luna se oculta, y si el dolor aparece? ¿Cómo podré seguir? Ahora voy a sufrir ¿Y si la luna se oculta, y si el dolor aparece? ¿Cómo podré seguir? ¿Cómo podré seguir? Me gustó yo a ti, te pregunto yo a ti, por favor vuelve a mí ¿Y cómo lo gozan? Producciones Roy Dimas Y su amor, Chinita, allá en el Estado de México ¡Bailen! Y su amor, Chinita, allá en el Estado de México Y este es el estilo y el sabor Grupo Chinita Y su amor, Chinita, allá en el Estado de México Y este es un éxito más De la organización Los Magníficos de la Cumbia Allá en New York Hoy nada más que cumbión ¡Bailen! 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 Y si quieres tú ya. 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 Palabras, no, no tengo palabras. Solo siento mucho dolor. Sin tu amor voy perdido. Está débil mi corazón. Palabras, no, no tengo palabras. Solo sé que te quiero un montón. Sin tu amor ya no vivo. Solo tengo desolación. Grupo Quintana. Y si quieres tú ya. Mirando tu retraso. Y también pedirte. Por que te vaya bien. Palabras, no. No tengo palabras. Solo siento mucho dolor Sin tu amor voy perdido Está débil mi corazón Palabras no, no tengo palabras Solo sé que te quiero un montón Sin tu amor ya no vivo Solo tengo desolación Y este es el estilo y el sabor Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Oye nada más que tu Dios Sin tu amor Sin tu amor Pongan el sabor Sin tu amor 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 Y tu partida fue El final de nuestra historia Póngale sabor Grupo Chintana Y tu partida 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 Grupo Estelares de la Cumbia Y tu partida 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 Estelares de la Cumbia Estelares de la Cumbia Y tu partida 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 Nuevamente Alex Rivera El infamoso Scrati Y la nueva era Nueva York La pequeña Edith Muñoz Yo no quería quererte Y no lo pude evitar Creí poder defenderme Pero en mi corazón Tú no lo puedes matar Y yo no sé mi amor Quedó buscándote Si te gano pierdo libertad Y yo no sé mi amor Quedó besándote Si yo no me quiero enamorar Una más de los hermanos Rojas Joaquín y Víctor Sonido Vocali Y este es el estilo y el sabor El infamoso Fantasma Y su amor Teodora Martínez Y la nueva era Guarda en silencio mis besos Despídete sin voltear Porque al besarte Yo no sé si me pierdo Pero en mi corazón ¿Quién le puede explicar? Y yo no sé si me pierdo Y yo no sé mi amor Quedó buscándote Si yo no me quiero enamorar Y yo no sé mi amor Quedó buscándote Si te gano pierdo libertad Y yo no sé si me pierdo Y yo no sé mi amor Quedó besándote Si yo no me quiero enamorar Y yo no sé mi amor Quedarme a tu lado no me dio buen resultado Siento decirte que al final esto no ha funcionado Puedes darte cuenta, quien perdió más de la cuenta Fuiste tú, te quedas sin amor, si es que sientes ausencia Es que mi corazón, para tanta desilusión, él no fue diseñado Si esto fuera un juego amor, debiste por lo menos regalarme un corazón de cero Y siempre fuiste tú, quien lastimó mi corazón y no pilló el primero Te amabas de verdad, y ahora solo el resentimiento en mí tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar, gracias a ti y a toda tu mandado hoy no lo reemplazaré Necesitaba otras caricias para olvidarte Necesitaba otras caricias para olvidarte Y este es el estilo y el sabor Quedarme a tu lado no me dio buen resultado Siento decirte que al final esto no ha funcionado Puedes darte cuenta, quien perdió más de la cuenta Fuiste tú, te quedas sin amor, si es que sientes ausencia Es que mi corazón, para tanta desilusión, él no fue diseñado Si esto fuera un juego amor, debiste por lo menos regalarme un corazón de cero Y siempre fuiste tú, quien lastimó mi corazón y no pilló el primero Te amabas de verdad, y ahora solo el resentimiento en mí tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar, gracias a ti y a toda tu mandado hoy no lo reemplazaré Y en mí va a imaginar Necesitaba otras caricias para olvidarte 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 Regוחedaduras może wokерь Necesitaba otras caricias mar хот Grupo Estelares de la Cucumbia Música 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 Estelares de la Cucumbia Música 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 Y este es el estilo y el sabor Grupo Estelares de la Cucumbia Música 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 Adicto a tu piel, adicto a tu piel, adicto a tu piel Adicto a tu piel, adicto a tu piel, adicto a tu piel Porque tus besos me vuelven loco, eres la niña que me maneja su antojo Soy un adicto de ti, de tu piel, de tu ser Adicto a tu piel, adicto a tu piel, adicto a tu piel ¡Roberto Noga! Cumbia Nova Audio Jungle 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 ¡Gracias por ver el video! Audiojungle 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 Gracias por ver el video.